Bienvenidas y bienvenidos a esta clase de yoga terapéutico. Donde vamos a trabajar el equilibrio en brazos y la fuerza también en nuestros brazos. Vamos a comenzar la práctica en su kāsana, en postura sentada. Podemos recordar que si tenéis dificultades en esta postura podéis estirar las piernas, podéis apoyaros en la pared. Y aquí vamos a cerrar los ojos. Vamos a tomar conciencia de la respiración. Y vamos a sentir nuestros brazos cayendo desde los hombros hacia las manos, hacia la tierra. Sintiendo todo lo que nuestros brazos nos permiten hacer, nos permiten abrazar, nos permiten tocar, bailar. Consciente de tu respiración, ves sintiendo las diferentes capas de la piel en los brazos, hacia los músculos y lo profundo del hueso. Y vamos a comenzar la práctica colocándonos en la postura tumbada. Entonces nos vamos a ir hacia el suelo. Podemos abrazar una rodilla para ir redondeando nuestra espalda, para acomodar ahí la postura. La cabeza ahí, con la barbilla un poquito hacia adentro, piernas relajadas, brazos relajados. Vamos a inspirar y vamos a llevar los brazos por encima de la cabeza. Vamos a alargar ahí. Vamos a sentir cómo estiramos piernas y brazos. Al inspirar vamos a alargar bien, piernas, brazos y soltamos. Vamos ahora a centrarnos en nuestra mano derecha y nuestro pie derecho. Y al inspirar vamos a alargar un poquito, separamos el suelo y soltamos el aire. Bajo izquierdo, pierna izquierda. Inspiramos, alargamos, cogemos mucho aire y soltamos. Vamos cambiando, sentimos cómo abrimos los laterales de nuestro cuerpo, los meridianos de ira y pingala. Y relajamos. Lesionamos las rodillas y dejamos los pies a la anchura de caderas. Desde ahí vamos a inspirar. Y al soltar el aire vamos a ir llevando los brazos a lo largo del cuerpo, llevando las caderas. Vamos a ir activando el abdomen. Sin separar rodillas vamos a elevar ahí bien nuestra cadera. Y de nuevo inspirando brazos atrás. Extiende la columna a la espalda. Inspira y soltando el aire. Y de nuevo brazos a lo largo del cuerpo. Eleva. Ahí masajeando bien nuestra columna. Calentando también los cuádrites. Inspiramos. Última vez. Vamos a apoyar la espalda. Elevamos a la vertical las piernas. Desde aquí, piernas estiradas, rodillos en flex, espalda bien apoyada. Inspiramos. Y al soltar el aire vamos a ir descendiendo un poquito. Cuando notemos que la espalda se separa del suelo, volvemos a la vertical. Inspiramos. Descendemos. Volvemos a la vertical. Inspiramos. Al soltar el aire ahora vamos a descender las piernas pero elevamos un poquito la cabeza y los hombros. Podemos descender un poquito más las piernas. Volvemos a apoyar. Descendemos. Podemos ir elevando un poquito más. Si sentimos. Volvemos de nuevo. Inspiramos. Descendemos. Si podemos, vamos a ir descendiendo las piernas y vamos a ir elevando ahí la columna. Nos vamos hacia una basa, la postura de la barca. Nuestros brazos están alargados ahí. Atomen muy activo. Piernas muy activas. Inspiramos. Y descendemos. Lo hacemos dos veces más. Lo hacemos dos veces más. Inspiramos. Descendemos. Elevamos. Si notamos el abdomen fuerte, ahí. Podemos apoyar las manos aquí, con rodillas, para sentir la postura con más firmeza. Espalda muy larga. Vamos hacia atrás. Lo hacemos una última vez. Inspiramos. Despacito. Despacito. Volvemos. Abrazamos rodillas. Apanasana. Llevamos las rodillas hacia el pecho. Y sentimos la columna. Laja los hombros. Y suelta todo el aire. Llevamos las manos debajo de las rodillas. Y desde aquí comenzamos a masajear nuestra columna. Alante y atrás. Sentimos ahí las vértebras apoyando sobre el suelo. Si podemos, llevamos un poquito ahí las piernas. Estamos calentando bien. Nos damos desde aquí a la postura en cuatro apoyos. Colocamos las rodillas debajo de cadera. Las manos debajo de los hombros. Calentamos un poquito nuestra columna. Engato. Luego dentro. Vaca. Soltármelo ahí en gato. Inspirando. Vaca. Y colocamos nuestra espalda neutra. Atomen dentro. Bien arrancada la columna. Desde aquí vamos a colocar nuestra mano derecha en el centro de la esterilla. Y vamos a abrir nuestro brazo izquierdo. Inspiramos. Y al soltar el aire llevamos por debajo. Abrimos. Y soltamos. Abrimos. Abrimos. Y soltamos. Mantenemos aquí. Vamos a dejar que el codo derecho vaya bien hacia el techo. Nuestro hombro izquierdo relajado. La mejilla apoyada y relajada. Y si notamos que no hay tensión en el hombro, caminamos despacito por nuestro brazo derecho. Relanja el hombro. Y mantén ahí ese doble estiramiento en tu columna. Volvemos al centro. Alineamos de nuevo manos debajo de hombros. Colocamos nuestra mano izquierda en el centro y desde aquí abrimos brazo derecho. Colocamos. Inspiramos. Inspiramos. Y mantenemos. Dejamos el codo izquierdo bien hacia arriba. Y de ahí, si no hay tensión en nuestro hombro, vamos a ir alargando el brazo izquierdo. Deja que la axila se abra bien. Relaja tu mejilla derecha. Y de ahí, si no hay tensión en el hombro izquierdo, vamos a ir alargando el codo izquierdo bien hacia arriba. Y de ahí, si no hay tensión en la rodilla, vamos preparándonos para subir hacia la nuca. Vamos empujando talones atrás. Y ahí buscamos la distancia para construir nuestra montaña sólida, abdomen activo. Talones atrás. Si no llegamos con talones atrás, presionamos una rodilla y empujamos el talón contrario. En este movimiento. Si podemos, ambos talones atrás. Hacemos una variante desde aquí, acercando antebrazos hacia el suelo. Cabeza dirigida hacia las rodillas. Empujando talones atrás, piernas estiradas. Respira. Inspiramos y soltando el aire apoyamos rodillas. Abrimos rodillas. Juntamos dedos, bordos de los pies. Y nos vamos hacia Adho Mukha Virasana. Vamos a llevar los brazos un poquito abiertos. Y relajamos ahí la espalda. Soltamos los hombros. Dejamos caer las cadenas. Respira. Inspiramos y volvemos de nuevo a nuestra postura en cuatro apoyos. Flexionamos los dedos de los pies. Y vamos hacia Adho Mukha. Vuelve a tu postura firme. Hacemos tres respiraciones. Empujamos talones atrás. Vamos a bajar hacia la plancha. A veces tenemos que caminar un poquito con los pies atrás para buscar una plancha firme. Entonces desde aquí nos vamos a dejar bajar. Tato bien activo, brutos activos, espalda larga, muy larga. Respira. Inspiramos y soltando el aire. Adho Mukha. Inspiramos. Sueltando el aire. Adho Mukha. Otra vez. No dejes caer caderas. Antón en activo. Bajamos a la plancha. Colocamos nuestra mano derecha en el centro. Y giramos ambos pies. Desde aquí elevamos brazo izquierdo. Vamos a apoyar nuestra rodilla derecha en el suelo. Y vamos a mantener ahí. Hombres alineados. Vamos a elevar la pierna izquierda. Buscamos ahí el equilibrio. Llevamos nuestro pie izquierdo atrás. Y la mano al pie. Abrimos ahí cadera. Brazo derecho firme. Deja rotar el hombro izquierdo. Ahí sonríe. Deja caer la cabeza. Puedes mirar al techo. Y volvemos de nuevo. Volvemos a nuestra plancha. Y de nuevo. Adho Mukha. Plancha. Adho Mukha. Plancha. Adho Mukha. Plancha. Colocamos nuestra mano izquierda en el centro. Y vamos a la izquierda. Y elevamos el brazo derecho. Apoyamos nuestra rodilla izquierda. Y desde ahí elevamos la pierna derecha. Llevamos nuestro pie derecho atrás. La mano al pie. Y ahí abrimos cadera. Muy bien. Muy bien. Soltamos. Volvemos de nuevo a nuestra plancha. Adho Mukha. Plancha. Adho Mukha. Y plancha. Volvemos de nuevo. Colocamos la mano izquierda en el centro. Y giramos. Volvemos a abrir. Si notamos que hay una postura firme. Abrimos. Má2. Volvemos de nuevo. mano derecha, muy bien, elevamos la pierna, desde aquí avanzamos con nuestra pierna izquierda hacia adelante, llevamos brazo izquierdo hacia adelante y desde aquí descendemos con ambos brazos hacia el suelo. Cambiamos de lado. Apoyamos la rodilla. Volvemos a nuestra postura de anunca. Hacemos tres respiraciones. Sentimos como nuestra espalda se alarga, empujamos talones atrás. Inspiramos para elevar nuestra pierna derecha arriba, abrimos bien nuestra cadera y damos una paso hacia adelante. Desde ahí vamos a llevar ambos brazos, nuestro pie derecho está por fuera de nuestro brazo derecho y desde ahí vamos a llevar ambos brazos hacia el suelo. Intentamos que nuestra rodilla derecha no se abra. Apoyamos y volvemos de nuevo a la nuca. Elevamos nuestra pierna izquierda. Damos una paso hacia adelante y llevamos ambos brazos dentro, apoyamos los antebrazos y descendemos. Empuja talón derecho atrás. La cabeza proyecta hacia el suelo, antebrazos apoyados. Y cadera muy abierta. Vuelvemos a apoyar. Volvemos a descender a la plancha. Apoyamos nuestra mano derecha y giramos. Desde aquí. Elevamos. Pierna a brazo, descendemos. Vamos a dar un gran paso hacia adelante con nuestro pie izquierdo y desde aquí vamos a trabajar descendiendo, descendiendo la cadera derecha, inspirando, descendiendo. Apoyamos, volvemos de nuevo a la nuca. Y vamos hacia el otro lado. Mano izquierda en el centro, descendemos plancha primero, mano izquierda en el centro, giramos. Ahí y desde ahí buscamos bien firmeza para elevar pierna, descender, buscamos un apoyo firme. Vamos a dar un gran paso hacia adelante con nuestro pie izquierdo y desde aquí vamos a trabajar descendiendo, descendiendo la cadera, inspirando, descendiendo. Y desde aquí nos sentamos y nos vamos a ir a hacer la postura de gamukasana. Entonces llevamos ambas piernas hacia la derecha. Los isquiones apoyados en el suelo y desde aquí cruzamos nuestra pierna derecha por encima. Podemos hacer esta variante, las rodillas alineadas y si nos cuesta mucho esta variante podemos dejar nuestro pie derecho aquí. Entonces desde aquí vamos a llevar nuestro brazo derecho por delante, nuestro brazo izquierdo por debajo. Pulsamos las palmas, cruzamos las palmas, alineamos la columna y elevamos un poquito los codos. Podemos mirar la expansión de las muñecas. Inspiramos, nos podemos dejar ir cayendo hacia adelante. Respira. Respira. Soltamos. Cambiamos el cruce de piernas, llevamos ambas piernas hacia la izquierda. Cruzamos nuestra pierna derecha, llevamos las rodillas alineadas. Intenta que las caderas queden alineadas hasta el frente. Tu brazo izquierdo por delante, tu brazo derecho cruza. Busca la columna alineada, coxis y barbilla. Respira. Espira. Entré cómo se abre el espacio en las escápulas. Inspira. Suelta. Inspiráis soltando el aire, coxis y dejándote caer hacia adelante. Y volvemos. Y volvemos. Porter. Y volvemos hacia el suelo. En la uponasana. Abrazamos nuestras rodillas. Y vamos a masajear un poquito. Balanceando. Para soltar bien la espalda. Sentir también los hombros. cómo se relajan en ese pequeño masaje con el suelo las escápulas masajeando a un lado y al otro nos preparamos para ir hacia Savasana podemos utilizar nuestros apoyos, el apoyo a la pared el apoyo a la silla siente tu cuerpo cómodamente acostado sobre el suelo tu espalda, barbilla y coxis alineados las manos descansando observa cómo fluye tu respiración dejando que la información de la clase vaya siendo asimilada por cada célula por cada músculo por cada hueso del cuerpo agradeciendo la inteligencia de tu propio cuerpo para sanar para auto sanarse escuchando los mensajes que te llegan de esos espacios que has ido abriendo a lo largo de la práctica en cualquier dirección que recorre el alma nunca encontrará sus límites nunca encontrará sus límites chau salpón lalibra chau 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 chau